Vamos ahora con las noticias un poquito más lejos, porque más de 150 mil personas tuvieron que ser evacuadas en India y Pakistán. Todo esto tras la llegada del ciclón Biparjoj. La tormenta ha cobrado ya sus primeras víctimas mortales. Con vientos de 180 kilómetros por hora, las costas de India y Pakistán sufren el impacto del ciclón Biparjoj que ya tocó tierra. La costa oeste de la India fue azotada por fuertes vientos y lluvias torrenciales que causaron una destrucción generalizada que dejó al menos dos muertos. Miembros del departamento de bomberos trabajaron para ayudar a los afectados y liberar las vías que quedaron bloqueadas por derrumbes de árboles. Tanto en India como en Pakistán, las autoridades evacuaron a más de 150 mil personas, quienes permanecerán en albergues hasta que haya calmado la tormenta. El departamento meteorológico de Pakistán confirmó que el ciclón se está moviendo hacia las regiones del sur del país, incluida la ciudad portuaria de Karachi. Expertos han advertido que esta tormenta ciclónica es muy severa, por lo que se han suspendido las labores en diversas ciudades, así como también se han liberado los recursos necesarios para socorrer a los afectados.